La Fundación Caja Rural de Cuenca, Global Caja, dentro del compromiso por apoyar la Semana Santa de Cuenca, ha firmado un convenio con la Junta de Cofradías de Cuenca, por un importe de 6.000 euros. Convenio que es el primero que realiza la Fundación Caja Rural de Cuenca y persigue mantener el prestigio internacional de la Semana Santa con Kenci. La firma, en realidad, del primer convenio que hace la Fundación es con vosotros, por lo tanto, es una alegría estrenar. Y yo creo que estrenamos bien, porque estrenamos con un asunto y con un tema que se ahonda en nuestras raíces, que es la Semana Santa. Para el que cree o para el que no cree, yo creo que la Semana Santa y lo que conmemora esa fecha es un motivo de reflexión y de profundidad, porque uno puede ser religioso, más o menos, pero lo que sí somos todos somos humanos. Y en estas fechas yo creo que la Semana Santa lo que celebra precisamente es la gran fiesta del hombre. Antonio Abarca, vicepresidente de la Junta de Cofradías, tras la firma del convenio, agradeció el interés mostrado por la Fundación y que permitirá organizar distintas actividades de la organización de la Semana Santa de Cuenca para este año. Va a ser un apoyo importantísimo para las actividades que la Junta de Cofradías va a desarrollar en esta Semana Santa. Ya tuvimos el año pasado una colaboración especial de esta entidad en tanto en cuanto al DVD que pudimos sacar el año pasado y este año viene a ratificar la capacidad de colaboración y de alguna forma de compromiso que la entidad mantiene con la Semana Santa de Cuenca. Antonio Agoguelamor, secretario de la Fundación Caja Rural de Cuenca Global Caja, destacó que no es la única ayuda que prestará la Fundación a la Semana Santa de Cuenca, al estar participando también en la organización de la Semana de Música Religiosa, que traspasa las fronteras españolas por la calidad y reconocimiento de los programas ofrecidos, señas de identidad conquense que deben ser apoyados siempre. Música 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 Música